Abrazarte Mirarte y sonreír Yo tengo otro agua encima Elige mojarte A alguien o no se sabe Lo que queda Podemos escuchar Yo soy Michael Boulin Y yo soy Michael Boulin Yo soy Michael Boulin Porque en vertical es como que Me empujaba Joder, Juanjo, me has tirado la leche Es que me has jodido una costilla Estás en la naranja, coño Quedarse con su cara Que vaya pelado Yo hablaba en mogollón Qué vergüenza A mí Pillo entregó la llamada Y estaba súper nerviosa Venía de un polo todo en el coche Me acuerdo que Un día me dijeron Las cuatro de la tarde después de comer ¿Cómo anda, papá? Ah, vale, es que Juanjo me ha dicho Juanjo de Zaragoza, me acuerdo Y era para decirme Perdón la pregunta No era para decirme Qué bonito Hay una foto ¿Qué? Eso A ver Me ha salido, es muy difícil Y luego ya cuando empezaron a llamar Para la fase final Me dijo en plan Martín, ¿te han llamado? Ah, muy difícil ¿Te vais para allá? Vale, es que a mí sí No me han cogido Ya empezó como el nervio de Vale, soy la llamada Bueno, es que lo viene Ahora no ha faltado Me acuerdo que me mandaba audios explicándome El día de mi cumpleaños, el 29 de abril Pero cuando me metió en la cabeza A apuntarme a los castings Amigos, en el día van a salir los castings Dentro de puro Eso la regla todo Si no Qué número te ha echado El que pedí, el 10 El 2 limpio Y tú 2 de sucio Hay otro más clarito, eh No sé si es igual Mientras tú te vuelves loca Yo me vuelvo indiferente Que no la cuelgas Que no la cuelgas Oye, mira ¿Qué pasa? Oye, tío Pasa mucho Lo que pasa eres tú Y tú Y tú No Y lo ocupo No somos personas, ¿sabes? No Yo cogio Entonces Las armonías Y Remember What Mama Y Un Ya Además Un personaje ¡Gracias! 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 ¡Qué guay! ¡Ay! ¡Maldito! ¡Ay, nuevos! ¡Ay, ahora me duele la cabeza! ¡Hombre, la verdad es que está bien! ¡Gracias, Aitai y Ama! ¡Comprele nuevos que huele a casta! ¡El chico! ¿Dónde lo ponemos? ¡Sí! ¡Gracias, Aitai y Ama! Vale. Me gusta el poncho. ¿Es tuyo? No, es de Alex. ¡Qué chulo! ¿Qué tal? Yo no lo alargaría, sino que dejaría ese... Al final... Como resquicios de la nota, pero no dejaría que la nota se alargase porque oír la nota... Es que es algo que Pablo me dijo a mí también que me pasa en el libro de Europa. Es que se note que ahí termina la frase. Claro, claro. No, que... Lo estaba haciendo a posta. Cortala, pero entiendo lo que quieres decir. Y luego... Corbata, camisa ancha, pantalón... Y que lo que decía antes también en los inicios es que también es que con el baile la letra se me traba un poco y entro inseguro por la letra. A ver... Pero cuando estoy quieto cuando entro en... Yo como digo que cuando entro quieto las notas se las doy. Ahora, cuando entro en movimiento se me va. En plan, no lo escuchaba en toda la canción, sino en alguna frase. Joder. Gracias, Rey. Yo como digo, yo lo que estoy es más seguro porque es que después del... Oh, cajita. De lo fatídico que fue el día de ayer. Un post. Un post. Un post. Eh... Un post. Venga, vamos allá, por favor. ¿Vamos? Ok. Gracias. Javar pronto, pero si veis... Espectacular. Tengo un Saiko. A las 3.40. Vale. Saiko. Saiko, ok. ¿Te imaginas que viniese Saiko? Ojalá. Tengo cita con Saiko. Mi Saikito. Ja, me veo Saiko viniendo a hotel. Hola. Perdón. No me extrañaría. Artistas que no vendrán a hotel ni de broma. Empezamos a... Un poquito. En verdad, no sé por qué nunca vienen artistas. Ahí. Ah, vale. Si no, no. No, pero en plan... Tú te puedes sentar aquí y cuando quieras estás tu mesa. Total. Me duele justo ahí. ¿Te lo ha dicho la psicóloga? ¿Ah? ¿Te lo he dicho la psicóloga? Sí. Es que siempre es como frío en realidad. Tibio. Pero... Tibio. Tibio. Yo antes cuando me lo comí estaba calentito, pero ahora... Te llevo un rato así que me lo voy a calentar. Es que, claro, ellos lo traen del otro edificio. Mercatería. Todo se ha frío. Vamos. Vamos, creemos que es ese. Amor de Mallorca. A mí me gusta así también. ¿Esto es una picadura? No, es un grano que me acabo de quitar. Ah, vale, vale. Es que, en plan, parece una picadura, ¿sabes? De cuando te pica sobre todo una araña. No puedo. Que te deja como... Me pico ayer aquí una... Algo. Sí, algo. Es que yo no sé qué es porque... Yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Lol. Igual que a mí, bajé antes al médico para eso, para decirle... No, no lo voy a cambiar, no. Martín. 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 Mahtong. Pa, 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 what you doing? A ver, como... Yo no canto en todo ese trozo, eh. No canto. Que no canto bien. Entro en el... Venga, yo canto. No. Pa, 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 what you doing? Where you are. Pa, 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 what you doing? Where you are. Vale, vale, vale. My house is clean. My poo world. Just shave... Y ya está. ¿Ya está? Y luego, no. Entro yo en el la la la, que aquí ya voy a coger con la izquierda o con la derecha y con... Y la la... Y la la... Es que no sé cómo era. ¿Qué tienes que hacer? No me acuerdo. A ver, creo que era simplemente... Está súper bien. Pringao. ¿Eh? Está súper bien. Pringao tú. Pringao tú. Pa, pa, pa. Es que aquí quiere que vamos. Pa, pa, pa. Eso mismo me sale. Claro. Contracción. Pa, pa, pa. Watch. Pero vamos, sutil. Porque después voy a poner a chaquitos. Y tengo que subir con... Claro. Yo con la chaqueta me veo. Pa, pa, pa. What you doing. ¿Y los pies esto queda bien o no? A ver, que es que Cris lo hace muy... Pa, pa, pa. What you doing. Where you were. ¿Y cómo lo hace? O sea, y como que caemos en distinto peso. Pa, pa, pa. What you doing. Where you were. O sea, queda bien así. Claro. Pa, pa. Como hacia el contrario en realidad, ¿no? Es que no lo sé lo que tiene marcado, Gordi. Pues que no lo sé. Está bien. ¿Qué miras? ¿Qué miras, pues? Ay, estás haciendo un escáner. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. What you doing? Where you at? Oh, you got plans. Don't say that. I'm dipping white. In her room. Pa, pa. Too good to be alone. Pa, pa, pa. How's clean? A poo on just shaved. Buf. Muy bien. Muy bien. Le encanta. Que la gente se va a volver loca. Mira esta. ¿Qué hora es? Mi trozo. You should be dancing. Quieto. All my thing. In the east wing. In the west wing. Over the west wing. And the hand never handing. Bam. I'm playing a game. The weather is saying. Ah, sí me falta. So if you're trying to lay in these arms, I'm going to leave my door open. I'm going to leave the door open. I'm going to leave my... Me tengo que acabar así. Venga. Door open. Venga. Vamos a ir. I'm going to leave my door open. I'm going to leave my door open, girl. Muy bien. Es sexy. Y ya está. Muy bien. Juanjo, pero tienes que fecundarnos con la mirada mientras haces todo eso. Fecúndala. Es que no tengo miedo a fecundarla, tío. Tú piensa en fecundarla. Pon la cara de la foto de la clase de mami. A ver. A ver. No. Venga. Pa, pa, pa. What are you doing? What are you... Pero es que no puedo. Fecúndala. ¿Por qué? No puedo. A la hijos pabila. No tengo nada de voz. Tía. Violet. Ahí la llevas. Acabo de cantarla unas cuantas veces en la clase de abril. Sí. No tengo nada de voz. Ya, puedes. No, no cantes más. Yo no he cantado. Y deja de beber café que reseca. Bitch. Qué peta. Sí, sí, sí. Qué calor. Coge cinco cápsulas. Va. Ya estamos ahí. Y tíralas. No, no las tiras. Yo se lo pongo aquí a rodar. Va. Espera, espera, espera. Haz un sol. Lo que te he enseñado antes. Sol. Espérate. Sol. Son todas las mismas, pero bueno, así estamos... Claro. Nespresso. Venga. A Colombia. Un, dos y... Nespresso. Bien. Va, va, va. Va. Checa, 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 checa. Cerca del micro, cerca del micro, cerca del micro. Cerca del micro, cerca del micro. Nespresso. 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 Nespresso, 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 nespresso. Realmente, ahora mismo. Luego se desborda. La saqué para tal, pero no la he manchado. ¡Alto! ¡Alto! ¿Eh? Ah, vale, perdona. ¿Eh? 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 Es que no, solo la estaba escuchando. Qué chula, tía, la sombra. ¿Y la tuya? Es la misma, es la de Violeta. La versión más marronera que yo más voy a ir a la persona. Muy bien. ¡Mamá! Somos como las malas de clase. Las malas de clase, sí. ¿Llorar, llorar? Pero que en verdad son buenas. Pero tenemos como el romance de las malas. We are strange in the world. Keep our teeth nice and clean. ¿Dónde vas a grabar más? ¡Holi! Me voy a ir a lavar los... Martín, abre el nearby. Martín. Yo me llevo este llagón a la nevera. Y una lechecita, venga. ¿Está llegando? Sí. Si me cabe, me la llevo también. ¡Oh! ¡Me encanta! Es un fotón. Ay, las cámaras del Pixel son tan buenas. ¿Han tenido sufrido? No, no, no. No, no, no. Luego nuestro interior rogazo. Qué lindo que sea. Qué lindo que sea. Qué lindo que sea. Muy bien. Mandarme callar. Ven, anda, venga. ¿Esto es leche cortada? ¿Eh? ¿Esto es leche cortada? No, no, no. Sí, es. Me da igual. Yo para el otro lado, al mismo lado que tú. Me da igual que tú, lo tiras de leche que salvan la... ¿Que es la cocina de Rafa? No, 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 no. Están las ganas de irme. Me da igual que una vez, me pierde la espada. Me da igual que una vez. Lo AMERICA. Me da igual que una vez me muere. Termas de la ayuda. Si me hay un lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Llevar la espalda chica empapada.